Pero van a hablar de maquillaje Si, ok, metido maquillaje Así, 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 perfecto ¿Está saliendo el ritmo? No, no, no Cuando estoy en Indonesia y no tengo una cámara y este aro maravilloso que me ilumina el rostro me pasa que me preguntan un montón de cosas, por ejemplo me preguntan cómo te haces el delineado dónde hay que ponerse el highlighter qué highlighter hay que comprar cuál es el que más nos conviene y otra cosa que yo aprendí en este viaje que es no pintarse las cejas como si fuera un libro para colorear Muy bien, dato importante Ok, lo primero, delineado según cada tipo de ojo por eso el ideal es asesorarse con un profesional y que les diga qué ojo tienen puede ser un ojo almendrado, por ejemplo y que les dé tips porque hay cientos y miles para hacer delineados ¿Cuál es tu ojo, ponele? porque eso es un problema cuando viene la revista y te dice no, porque para los ojos no sé qué y yo, ¿cuál es mi ojo? yo nunca veo nunca coincide el mío con el del bueno, lo primero para que te salga bien el delineado hay que tener un montón de práctica yo he hecho no sé cuántos delineados y me ha quedado el ojo rojo de la cantidad de veces que me lo he tenido que sacar porque me queda como el culo porque además tengo un problema que yo tengo ojo encapotado entonces yo cuando abro todos tenemos ojo encapotado menos los hasta 7 vos no tenés ojo encapotado sí, mirá pero si el tuyo es encapotado el mío es reencapotado porque el mío no se ve bueno, se pierde, claro y se migra, migra entonces para eso quiero dar una opinión porque esto yo me siento como el decano de la universidad del el decano de la universidad del delineado que es cuando tenés el ojo encapotado yo en lo que a ver gastar en maquillajes hay muchas cosas en las que gasto poco tipo en el rimel gasto súper poco y compro el más roñoso que hay pero sí gasto en el delineador ¿por qué? porque si yo no lo encuentro o sea, yo el que uso ahora es el Yves Saint Laurent que lo busco donde esté y no hay muchos tampoco es muy caro porque no es una marca que no, y además dura bastante dura bastante yo le doy le doy como loca igual pero o sea hay que quedarse con el que no te migre o sea, este no me migra y es el único que no me migra después todo lo que es lapicito no para el mejor uncapotado no hay varios tips yo les digo lo que a mí me resulta más fácil es primero delinearnos con los ojos abiertos nada de cerrarlo porque cerramos y decimos ah, no, está el líneo perfecto abrís el ojo una cagada no entonces y si todavía les cuesta delinearse lo más fácil siempre va a ser el delineador en gel recuerden siempre a trazos finos y si todavía les cuesta dicen no, yo intenté con el gel hago el trazo no me sale bueno, primero con lápiz sombra negra van dibujando lo que quieren que sea el delineado ancho, grueso marcamos todo hacemos la colita como es sombra de ojos es súper fácil de borrar agarramos un hisopa o agua micelar borramos y encima ahí pasamos con el delineador en gel el líquido el que sea y ya tenemos como la base es para todo el ojo delineador en líquido espera que voy a buscar el mío voy a buscar el mío voy a buscar el mío es importante es necesaria esta escobillita sí o no esa es una de las preguntas bueno seguimos hago una pregunta es importante la escobillita no esperá, esperá, esperá terminemos con el tema delineador líquido es para todos sí lo que no es para todos es la colita del delineado porque eso es lo que nos puede hacer que el ojo se caiga se vea más encapotado aún o sea va a resaltar si no tenemos el ojo para la colita va a resaltar las imperfecciones ¿cómo me doy cuenta si tengo el ojo porque me gusta como queda? si te gusta como queda porque no queda raro porque no se esconde la colita con el párpado móvil al abrirlo entonces ves a vos te queda bárbaro porque vas yo siento que encontré como mi delineado o sea hay cosas con las que yo yo no puedo vivir sin el delineado sin pintarme las cejas porque yo siento que no tengo simétricas las cejas normalmente nadie las tiene nadie las tiene simétricas pero si nosotros ayudamos pintando es como que te queda la cara mucho más armónica es que son el marco de los ojos o sea siempre yo no tengo fui bastante bendecida con las cejas pero lo que hago es que me pongo un gel con color que me las peina y me las deja estáticas aparte sos bien bendecida con las pestañas también bueno cosa que vamos a esto dale Agus preguntaba esto que tan necesario es que tan necesario es el highlighter muy necesario yo años estuve viendo como se ponían cosas tipo de highlighter y yo decía yo eso no lo necesito porque yo no tengo un super pómulo uno ve en instagram los pómulos espectaculares y uno no tiene pómulo así y entonces decís esto no me va a servir a mi esto no va pero no porque siempre hay algo para highlightear siempre hay algo vamos a ir a los puntos de luz primero comenzó el highlighter a ponerse acá en el pómulo sutil y después nos tiramos con de todo vamos a la nariz el arco de la nariz arriba de las cejas el arco de cupido de los labios un montón de cosas ahora la brocha si yo tengo ¿es necesario tener este pincelito? mi madre ay por ejemplo ay te rompo todo mi madre por ejemplo tiene este mismo ¿qué hace? la señora no le gusta usar brochas no le gusta nada le da con el dedo taca 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 no queda igual ¿por qué? porque lo que pasa con estos productos es que se ilustran cuanto más lo ilustramos con el pincel con las cerdas del pincel más va a brillar entonces ¿qué es lo que crees? ¿recomendás este highlighter? o sea ¿cuál? este es el mejor me han dicho hay que siempre hacer tiqui tiqui y ¿dónde lo ponemos? poneme en el pómulo mirad al perfil ahí y vamos por encima del pómulo y ven que lo que hago es lustrarlo voy a pasar una y otra vez con el producto por encima del pómulo y lo que si quiero si me gusta yo sé que a vos le gusta entonces voy a pasar varias veces lo voy a unir con el arco de la ceja por debajo del pelo divino entonces esto va a hacer que se le amplíe mucho más la mirada y todo ¿y dónde se pone en la... ¿cómo sé que si ponerme en la nariz? bueno esto cada maquillador con su librito hay gente que no le gusta porque dice que parecemos Rudolf el reno ese ¿viste? cuando te pones ahí en el punto te brilla la nariz bueno a mí me gusta particularmente entonces para la nariz siempre ahí sí vamos a hacerle caso a mi mamá y vamos a ir con el dedo apenas un toquecito tampoco queremos que sea una aguasada y después vamos con la brocha una vez más y arriba entre las cejas un poquito apenas no se van a pasar como en el pómulo porque y después lo que es el arco de cupido que nos va a dar la apariencia de labios más grandes ah me encantó bueno entonces perdón lo voy a voy a intentar entonces ahora esto es espectacular es necesario esto no quiero decir ¿se puede usar otra brocha que yo tenga? sí se puede a ver si tengo la mía acá bueno yo uso por ejemplo esta brocha que es más puntual entonces me permite concentrar más cantidad de producto en el pómulo porque a mí me gusta ponerme ahora este es un pincel de pelos sintéticos ¿cuándo necesitamos para qué parte del maquillaje necesitamos pelos naturales y para cuál pelos sintéticos? eso depende de cada uno a mí me gusta aplicar la base con pelo natural ¿por qué? porque el pelo natural va a cargar menos cantidad de producto entonces va a quedar un maquillaje menos cargado ok después cuando quiero agarrar mucho más productos sombras en crema iluminadores en crema y demás voy con sintético porque me ayuda a levantar mucho más el producto o sea este ¿ese qué es? este también sí pero lo que permite este es que hago así ¿ves? y concentro mucho más siempre ilustrando y esto lo voy en movimiento lo voy haciendo en circuitos entonces lustro 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 y brilla 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 bien si tengo arrugas y estoy como si me siento un poco que estoy así ¿me sirve igual el highlighter? ¿cuándo puedo no se usa highlighter o ahora se usa y todos lo usamos? eso es a gusto de cada uno o sea mi mamá siempre habla de la madre mamá usa y si Dios no me mata y no me mata ella tiene unas patitas acá de gallo muy hermosas le quedan pero ella se pone igual y mamá lo que hace porque le marca menos las arrugas es usar iluminador líquido que ese sí es recomendable aplicarlo con el dedo porque vamos a generar calor de piel con piel y el producto se va a fundir precisamente en el lugar que queremos ¿recomendás este producto que me lo vendieron un día que estaba medio dormida? sí pero hay que saber cómo aplicarlo a ver no es un producto indispensable estas son las Stroke Cream de MAC no son indispensables porque si tienen una crema hidratante que les gusta mucho se compran un pigmento un iluminador suelto y pueden mezclar la cantidad que ustedes deseen y se forman su propia crema de MAC y no les arranca la cabeza esta crema se puede usar antes y después del maquillaje y es como para potenciar el iluminador ¿por qué hiciste? no es necesario comprar esto te pones una crema y te pones el brillantino y además tenés la crema que te gusta que la usas para todos los días y no la cagás con los brillos porque lo haces un poquito esto no es para hidratar chicos a mi me dijeron cualquier cosa esto es solamente para ponértelo tipo acá lo único que hay que tener cuidado porque como ya nos pusimos un producto en polvo la crema lo que va a hacer es despegar todo eso que acabamos de poner entonces esto iría antes del iluminador en polvo perfecto cejas cejas productos para las cejas me falta uno acá un momento tiene de todo ¿qué se prefiere? o sea ¿cómo yo uso pomada? ¿cómo elegir tu producto adecuado? ¿cómo elegir tu producto adecuado? la pomada me encanta porque me enseñe a hablar también te dice cómo hablar del maquillaje busque su producto adecuado claro busque su producto adecuado para las cejas lo más fácil si son principiantes sombra de ojos rellenan huequitos sombra marrón no hace falta comprar un producto específico para cejas esa sombra que tienen por ahí o que pueden conseguir en cualquier farmacia agarran un pincelito chiquito rellenamos huecos marrón oscuro o negro depende del color del pelo de ustedes ahora un nivel más lápiz lápiz también vamos a usar el lápiz por los huequitos de la ceja cuánta modernidad por los huequitos de la ceja siguiendo la forma natural del pelo si tenemos cejas asimétricas como dice Agos y queremos que se vea la forma lo más simétrico posible vamos a mirarnos derechas en el espejo a tratar de subir o bajar donde haga falta rellenar esa apariencia de pelitos y el último vos vos haces como yo o haces pelitos yo no hago pelitos yo agarro cargo acá como loca como loca pero no ahora en Argentina no lo estoy haciendo porque es un poco impresionante pero bueno esto es hacer la ceja que vos querés tener esto es como generar una una ilusión óptica pero no la generás en realidad quedás toda pintada pero pero vos pensás que estás haciendo una ilusión óptica y en realidad bueno y es eso porque claro en India y en Indonesia a nadie le importa la ceja que uno tiene es la ceja que uno quiere tener te podés poner un stencil un pedazo de plástico y rellenar vienen stencils para cejas si son increíbles vienen de distintas formas más cuadraditas el arco más abierto más cerrado y lo que hacemos es pegarlas yo ya me estoy enviciando miren esto no lo agarro esto es como una droga para mí y yo no lo agarro hace una semana que no agarro no abro la pomada ahora no la puede cerrar estoy dándole con el lápiz últimamente esta es una manera la pomada es por ahí lo más difícil de usar si son principiantes pero lo ideal sería tener una brochita súper súper chata e ir dibujando en el sentido del pelo los pelitos nuestros pelos en la ceja no crecen todos para el mismo lugar entonces tenemos que vernos dónde vamos a rellenar fijarnos para qué lado está creciendo el pelo y dibujar trazos súper finos taca taca o pintamos todos como así a vos no lo que yo digo es te endurece mucho la mirada pero eso si te importa que te endurezca mucho la mirada si te gusta que te endurezca la mirada porque te va la onda asiática este claro ese a mí mucho no me hace y no pero claro tu estilo claro power estos hay que si no te podés concentrar de acá para atrás si vos querés hacer así tipo algo muy asiático y fuerte le das acá adelante como yo el pelo natural digamos que el pelo natural es como que tiene un degradé va a empezar de más claro a lo más oscuro por eso como dice Agos si quisiéramos resaltar pero tranqui vamos de la mitad de la ceja hacia afuera yo uso estos gelsitos que tienen color y me ayudan a peinarlas y demás también pueden usar máscara de pestañas sin color para peinarlas y que queden fijas este si transparente alguna me dice un no importa veste que esto siempre me genera problemas esto a mí no me gusta la pomada es adictiva tengan cuidado y el lápiz es medio aburrido porque claro hasta que rellenás yo hasta que pongo esto me gasto todo el coso en una puesta sola ¿me entienden? pero si no lo bueno es como ir armando pelitos de mentira claro ir dibujando y cuando querés algo natural podés peinar con esto yo no quiero natural entonces yo no no pein claro siempre para rebajar el producto vamos a tener un cepillito de esos como las o si no tienen una máscara de pestañas viejas bueno la tiran limpian bien el cepillito se quedan con el cepillo limpio y aprovechan eso para peinar miren las cejas de ella que son súper naturales y las mías que son súper ficticias bueno depende de donde hayas nacido la ceja que querés bueno o donde estés viviendo claro bueno ¿qué más? ¿qué más? no, no seguramente hay alguna otra dejame pensar ¿alguna tiene una pregunta? ¿labios? boca labios bueno por ejemplo hoy para apariencia de boca más grande porque yo fan usé dos labiales uno más oscuro en los exteriores de la boca y uno más claro en el centro ¿qué hago? me pongo lo oscuro difumino con el dedo o con una brochita chiquita y adentro me pongo uno más clarito entonces como el centro de la boca es lo que va a resaltar va a parecer que tengo la boca más grande y si encima le metemos el highlight ahí en el largo de cupido ya está llenida yo leí un poroto yo no sé no le pongo mucha atención a eso porque toda mi atención la tiene tipo esta persona pero lo que sí puedo decir es que ahora con el invierno los mate ¿se pueden usar? o medio que se pueden usar depende de la resequedad de sus labios o sea si ustedes son de hidratarse los labios todos los días y los tienen perfectos el mate no les va a hacer nada ahora si tienen los labios agrietados del frío y eso yo les recomendaría que no vayamos por los mates que se pongan un bálsamo y arriba uno en barra satinado o normal y si no si son fan del mate y dicen no porque me dura todo el día porque me sirve porque como tomo y no se me corre hidrátense los labios como una hora antes háganse una exfoliación con por ejemplo azúcar y limón agarran un poquito se exfolian bien la piel muerta de los labios hidratan esperan un rato y arriba se abre y una última cosa esto o sea la profundidad yo me la hago yo te muestro como me hago si yo le doy así como loca hasta que veo una raya pero después me han dicho que en esta parte del mundo no es así entonces como lo hago lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los contornos es la regla de los tres tercios esto es decir que la cara se divide en tres mitades no tercios no tercios son dos tres partes entonces tienen que ser lo más simétricas posible uno dos debajo de las cejas y la nariz debajo de la nariz hasta el mentón entonces para que quede lo más natural posible vamos a situarnos vamos a tocar el hueso del pómulo siempre hay un hueco por debajo es ahí donde va a ir nuestro claro le damos hasta acá le vamos a dar siempre en dirección a la comisura de los labios hasta donde empieza el iris y se va a formar como un tres mirá de perfil vamos a ahí vamos a hacer como un tres vamos a ir por arriba vamos a meternos acá y vamos a bajar por el mentón es como un tres imaginario ah mira o sea es la regla fácil para todos ahí y ahí claro lo de la racha es acá sobre o acá abajo yo me pinto acá ahí podés bajarlo sí porque eso nos va a dar la apariencia de que estamos todas chupadas claro sí lo que queremos esconder la papa bien lo de la raya bueno a vos le gusta muy marcado si no les gusta tan marcado cargan producto y lo que van a hacer es moverlo de manera circular hasta que se vayan fundiendo en la piel claro una cosa importante es no es necesario que haya una raya para que te quede la cara porque me di cuenta eso el otro día que no me hice la raya no o sea ya con el hecho de que haya un poco de oscuridad acá y que haya una sombra ya está no tiene que quedar una raya y si les gusta muy marcado antes de eso pueden usar un contorno en crema marrón oscuro y arriba lo resaltan con esto y ya da un hachazo tienen directamente ahí que instagram bueno para instagram bueno me encantó hacer este video gracias con todas las preguntas que más me hacen otra cosa vos escuchaste de las cosas que de las gotas esas que se ponen para las pestañas para crecer para hacer crecer las pestañas yo ya no las estoy usando más y automáticamente se me fueron las pestañas a la nada o sea tengo pestañas muy chiquitas ahora decidí no usarlo más porque ya no me estaba haciendo el efecto deseado y porque me di cuenta de que es que en realidad esas son gotas para la presión ocular entonces que pasa primero hay que tener mucho cuidado al aplicárnosla porque se te va de más producto en el ojo y realmente podemos estar jodiéndonos la vista entonces si se van a aplicar eso porque están desesperadas porque les crezca con hisopo con mucho cuidado antes de dormir y se van a dormir y no es que se quedan mirando el celular cosa que se les pueda caer no tengan cuidado porque se pueden joder la vista en serio yo recomiendo un producto que nadie me está pagando para decir esto pero que en verdad lo amo yo tengo las pestañas súper súper largas y es porque me pongo ese producto cuando me acuerdo entre paréntesis es un spray chiquitito es de Excel es un producto que viene en spray que lo que hace es hidratar y fomentar el crecimiento de cejas y pestañas entonces se lo pueden poner hasta tres veces por día que es lo ideal para que les crezca incluso si están maquilladas que eso es un golazo porque o sea no te corre el maquillaje y es caro no sale cuatrocientos pesos algo así y dura ah no ahora hay que hacer un canje buscar un canje vos pedí a mí a vos te voy a estar rápido antes de irme bueno saludo a todas gracias por contestar mis dudas gracias a vos y enseñarme como como maquillarme bueno gracias a vos gracias pero a vos salán no la carita 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 ¡Gracias!